La Lotería Nacional entregó ayuda benéfica a tris unidades educativas del área rural en el departamento de Beni. Beneficiarios agradecieron la ayuda recibida. Apoyar a las unidades educativas del área rural, unidades que sean de escasos recursos, donde existan niños de familias muy desprotegidas, donde quizás no tengan enseres para poder preparar sus alimentos, donde carezcan de muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, no solamente es trinidad, estamos hasta el día viernes haciendo un recorrido nacional, vamos a estar en Cobija, vamos a estar en Sucre, estupando internados también, justamente para poder apoyar en el tema de la educación a todos nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestro país, ¿no? En esta ocasión vamos a entregar en Trinidad a la unidad educativa Misión Fátima, que es una unidad de 182 estudiantes de la comunidad del municipio de San Borja, así también a la unidad Tijisasha, que es del municipio también de Santa Rosa de Yacuma, a la unidad educativa Remanso, que es de la comunidad de Villa del Carmen, también del municipio de Loreto. Son las tres unidades que primeramente vamos a entregar, como estamos en fin de año, hay muchas solicitudes que vamos a cumplirlas en la portería de gestión, ¿no? Nuestra misión principal es apoyar a todas las unidades educativas del área rural. En esta ocasión vamos a servir a esta colaboración de gran magnitud, que va a ser de mucha ayuda, ¿no?, para equipar a nuestras unidades educativas, ¿no? En el sentido, pues, con el ser de, o bueno, los ser de la cocina nos va a servir para poder preparar los alimentos también, ¿no? Nuestra unidad educativa recibe, es decir, un escolar, pues, en la alimentación, en la alimentación seca, ¿no? Entonces, es de mucha utilidad, lo vamos a aprovechar bastante para resolver este nivel educativo, ¿no? Muchas gracias por esta colaboración a la Lotería Nacional. A todos los que es de la Lotería Nacional, al presidente Mucho Arce. Y también, ¿no?, mis agradecimientos a nuestro director departamental y a los directores departamentales que han hecho todo posible y también a todos los que pararon en la Lotería Nacional. La verdad, nos sentimos felices, contentos. Vamos a llegar, que la unidad educativa nos espera y yo creo que van a... Gracias. Gracias.